El nombre es tuyo. ¿Para si te puedes parar? Cuéntanos la situación que tú intentaste ahorcarte en el cuartel de Ranchito. Dime qué fue lo que te sucedió. ¿Tú supuestamente te ibas a ahorcar en el cuartel? ¿El nombre tuyo cuál es? ¿Tú supuestamente te ibas a ahorcar en el cuartel? ¿Visión? ¿Visión? ¿Por qué te salió en el chão? ¿Por qué te salió en el chão?